¡Ehhh! Te dejes ponerlo a... ¿Dodo está aquí? ¿Quieren venir? Ven pues, ven Ven Creo que no puede hablar ¡Ay! Quiere ir con su... ¡Ehhh! ¡Va, va, va, va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chulo! Vuelta a ver donde la mamá ¿Mamá? ¡Bien! ¡Mua! ¡Mamá o papá! ¡Ya! ¿Lo voy a parar, no? Sí